¿Cómo se te ocurre que voy a meter un hombre que no conozco en la casa? Mamá, ¿puedes colgarle a ese señor y llevarme a la universidad? ¡Por Dios! Para eso se inventaron los celulares. Mira, puede ser muy amigo tuyo, pero jamás te voy a hablar de él cuando estuvimos casados. Bueno, está bien, pero solo por unos días. No me gusta convivir con alguien que no conozco y mucho menos convertir mi casa en un hotel. Patricia, ¿usted de verdad cree que haya alguna mujer en estos días que llegue virgen al matrimonio? ¿Qué? Mamá, tengo 18 años y no lo estoy preguntando por mí. Para tu información, yo hace muchísimo rato dejé de ser... Ay, virgen santa, se me hizo tarde para la oficina. Mira, Javier, quedamos así. Ok. Eh, Patricia, va a venir un señor Pablo Aguilar. Lo deja entrar y lo acomoda en el cuarto de huéspedes. Sí, señora. ¿Pablo? ¿Quién es Pablo? Ya me oíste, un señor. Conociéndote como te conozco, ¿tú crees que voy a dejar entrar un jovencito a la casa? Ni loca. Vamos. Ay, Dios mío. ¿Será que esta es la sorpresa de la que hablaba el horóscopo? Buenas. Busco a la señora Amalia López. Señora. Señorita, señorita. La señora Amalia no está, pero usted tiene que ser... Pablo Aguilar, para servirle. Encantada. Patricia, estoy muerta del hambre. Patricia, ¿qué hay de cenar? Si me espera cinco minutos, salmón a la mantejilla con papas bañadas en hierbas. Señorita, él es Pablo, el amigo de su papá. Ah, Margarita López. Muchísimo gusto. Disculpe que no la salude como es debido, pero ya ve. Bienvenido. Me voy a lavar las manos y vuelvo en unos minuticos. Me muero de ganas por probar... ese salmón. No puedo creer que cocines tan rico. El salmón de esta tarde estaba delicioso. Pero esta carne está de ataque. ¿Hace cuánto eres chef? Bueno, en realidad, en la práctica todavía no lo soy. Estuve a culinaria, pero todavía no tengo trabajo. Justamente vine a esta ciudad para ver si encuentro algo. Pues, con lo bueno que eres, seguro que sí. La habitación del señor Pablo está lista, así que se puede ir a dormir cuando desee. Patricia, deja el afán. Mi mamá ni siquiera ha llegado. Buenas noches. Ay, hablando al rey de Roma. Hola. Hola. Señora Amalia, le agradezco de todo corazón que me permita quedarme en su casa. Pablo Aguilar. Mucho gusto. Con todo gusto se puede quedar, pero espero que sea por corto tiempo, como me dijo mi exmarido. No me gusta tener extraños en mi casa. Patricia, ¿qué hizo para cenar? Disculpe, me tomé el atrevimiento de cocinar esta noche. Espero que no le disguste. Bueno, Pablito. Showtime. ¿Quién temor es hasta ahí? Tranquila. Soy yo, Patti. Pablo. Pablo, ¿usted qué está haciendo aquí? Es que buscaba compañía. Tú me acostumbra a dormir solo. Tranquila. No, es que yo no estoy tranquila. Lo que pasa es que como en esta casa solo vivimos mujeres, pues yo no estoy acostumbrada a tener un hombre en mi habitación. ¿Quiere que me vaya? Porque yo me muero por quedarme a su lado. Ay, no, Pablo. Sí, lo mejor es que se vaya para su cuarto. Mire, donde la señora Amalia lo encuentre aquí, lo mata. Y a mí, y a mí de paso me regresa a mi país. De verdad, esa es la razón por la que quiere que me vaya. Yo pensé que le gustaba tanto como usted a mí. ¿Sabía que se ve más bonita sin maquillaje? ¿Usted está seguro de que nadie lo vio entrar? Nadie. Estaba haciendo tanto calor que decidí bajarle al aire acondicionado. Espero que no te moleste. ¿No? No, para nada. ¿Dónde estabas? Ah, estaba abajo en la cocina, tomándome un vaso de leche para ver si podía dormir. ¿Y qué crees? ¿Vas a poder dormir? Margarita, mejor creo que te regresas a tu cuarto. Si doña Amalia te encuentra acá, te mata. Y a mí me manda derechito a la cárcel. ¿Por qué? ¿Estamos cometiendo algún delito? Todavía no. ¿Delito? Sería el mío si dejo dormir solito a semejante papacito. Tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. ¿Qué tal noche pasó? Excelente. Nunca en mi vida había dormido tanto como anoche. Me alegro. Doña Amalia. Me encantaría, si me lo permite, tener una atención con usted por la gentileza que tuvo al permitirme quedar en su casa. Tranquilo, no tiene por qué. No sabe lo que significaría para mí. Yo soy apenas un extraño y usted permitió que viniera a vivir aquí sin conocerme. Por favor, déjeme hacerlo. Es solo un detalle para agradecerle todo lo que está haciendo por mí. Está bien. Perfecto. ¿Qué le parece entonces a las nueve de la noche en el restaurante California? Quiero que pruebe la langosta que preparan ahí. No se imagina, no se imagina. ¿Langosta? ¿Sí? ¿Por qué? No le gusta. Me encanta la langosta. Pero el punto es que hace un hombre desempleado invitándome a comer a un restaurante tan costoso. Él ya te lo dijo. Es una forma de mostrar su agradecimiento. Y si lo de esta noche no es por agradecimiento. ¿Qué tal que termine siendo una cita? ¿Tú crees? Ay, amiga. Mírate a un espejo. Tienes una hija adolescente, eres divorciada y pareces de 20 años. Eres el sueño de cualquier hombre. Pues, mucho mejor. Porque esta noche lo voy a poner en su sitio. Si él cree que me puede llevar a la cama, conmigo se equivocó. Listo. Ya pasó la media hora que necesitaba permanecer en el congelador. Ahora solo falta probar cómo quedó. Yo me muero por probarlo. Ahora. Que si para los postres eres tan bueno como para las visitas nocturnas, pues yo estoy segura que me va a encantar. Llegó la hora del juicio. Prueba. Pablo, está delicioso. Es el mejor postre que he probado en mi vida. Y del chef más papacito del planeta. Claro, Pablo, que usted me tiene que decir qué ingredientes le puso porque... porque me está dando... como sueño. que tengas dulces sueños, princesa. Patricia, ya llegué. Patricia, que iré a cenar. Hola. Hola. No me digas que hoy también cocinaste tú. No, no tuve tiempo. Estuve afuera tratando de buscar trabajo, pero sí alcancé a preparar el postre. ¿Quieres probarlo? Me encantaría. Pero no. Después de cenar, ¿sabes qué preparó Patricia? Si no estoy mal, creo que no alcanzó a preparar nada. Me parece que se sintió un poco mal y se acostó a dormir temprano. O sea que... que es como si estuviéramos solos. No, tu mamá no tarda en llegar. No, creo. Y ella siempre espera que baje el tráfico para venir del trabajo. ¿Por qué mejor no aprovechamos el tiempo? No, pero espera. ¿Y el postre? ¿No vas a probarlo? Tráelo. ¿Qué dice? ¿Compartirá mi opinión de que es una langosta deliciosa o no le gustó? No está mal, pero conozco una mejor. Hace un año, antes de divorciarlo, Javier me invitó a un restaurante frente al mar. Tenía una sazón muy especial. ¿Y se puede saber dónde queda? Tal vez podamos ir ahí la próxima vez. ¿Próxima? Mire, Pablo, yo quiero dejar muy claras las cosas. No habrá próxima vez. Si yo acepté esta atención fue porque usted me lo pidió. Eso es todo. Disculpe, tiene toda la razón no debía hablarle así. De verdad, perdóneme. ¿Quiere que pegamos la cuenta? No, 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 no. Tampoco. Simplemente en este momento no estoy interesada en tener ningún tipo de relación y mucho menos con usted. Descuide, Amalia. Me imagino que por ser amigo de su ex esposo tal vez me considere un hombre demasiado joven para usted. ¿No es así? No. Y no busque razones donde no las hay. Usted no me interesa, no es mi tipo y punto. Perdone que sea tan directa, pero yo creo que es mejor para los dos. Seguro. Pero, deje esa cara. Más bien vaya pensando que vamos a pedir de postre. ¿Postre? Mire, si no es mucho pedir, me encantaría que probara un postre que preparé esta tarde en la casa. Estoy seguro que le va a encantar. Bueno. Bueno. Dios mío, yo no sé qué me pasó anoche. Dormí como si me hubieran dado un ladrillazo en la cabeza. ¿Pues qué le pasa, Pablo? ¿Se siente bien? No me pasa nada. Estoy perfectamente. Pues no parece. Se nota de mal genio, Pablo. ¿Qué le pasó? ¿No durmió bien? No me pasó nada. Ya lo dije. Disculpe. No sabía que había días en los que no se le puede hablar. Perdón. Lo que pasa es que no pasé una buena noche, de verdad. Yo tampoco. ¿No sería que la langosta nos sentó mal? ¿Langosta? Anoche prepararon langosta y no me despertaron. Margarita, no te perdiste de nada. Fuimos a comer a un restaurante con Pablo. Doña Amalia, nunca supe si le gustó el postre. Se quedó dormida antes de terminarlo. Sí. Estaba tan cansada que ni siquiera me di cuenta qué horas me dormí. pero estaba muy rico. Bueno, con permiso. Que pasen un buen día. Gracias. Pablo. ¿Cómo así que salió con mi mamá a comer langosta? No me diga que quiere conquistar a la madre y a la hija. No, esa invitación fue pura cortesía. No tienes por qué ponerte celosa, chiquita. Tú eres la única mujer que me interesa en esta casa. ¿En esta casa? ¿Y es que acaso hay más mujeres en otro lado que le interesen? En cualquier parte del mundo tú eres la única mujer que me interesa. Voy a tratar de llegar lo más temprano posible esta tarde. Muero de ganas por tenerte de nuevo entre mis brazos. Yo también. ¿Amalia? Sí, acá estoy. Lo estoy viendo. ¿Rosaura, si será que debemos hacer esto? A mí me da como miedo. ¿Qué tal que ese tipo sea peligroso? Tranquila. Si algo pasa, te aviso. con que eso le dijiste a Amalia que estabas buscando trabajo. Degenerado. Señora Amalia, dígame qué pasa. Mire que me está poniendo nerviosa. Ay, tranquila, Margarita, no demore en bajar porque quiero que hablemos las tres. Estoy lista, ¿nos vamos? Mi amor, estamos a tiempo. Siéntate que quiero hablar con las dos. Claro, claro, ¿de qué? ¿Qué pasa? No pasa nada, pero tampoco quiero que pase. Por eso vamos a hablar de Pablo. ¿Pablo? ¿Qué pasa con él? ¿Se ha intentado propasar con alguna de ustedes dos? Patricia, ¿usted qué ha pasado más tiempo con él? ¿Se le ha insinuado o le ha acosado? No, 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 doña Amalia, ¿cómo se le ocurre? El señor Pablo ha sido muy respetuoso conmigo. ¿Conmigo también? ¿Por qué la pregunta? ¿Estás desconfiando de él? No, precisamente, pero no quiero que su presencia aquí nos vaya a traer problemas. Miren, si él se llega a insinuar, a coquetearles, a invitarles a un café, a comer o cualquier otra cosa, por favor, déjenmelo saber. ¿Por qué? Porque no lo conocemos, es amigo de tu papá pero no de nosotros. ¿Amalia? Es que no lo puedo creer, no lo puedo creer. Pablo trabajaba conmigo hasta hace muy poco en las empresas farmacéuticas, luego renunció porque dice que iba a estudiar de chef, cocina, pero lo que me están diciendo es increíble. ¿A qué horas llega ese degenerado? ¿A qué horas? Cálmate que no demoran llegar. Javier, qué sorpresa encontrarte por aquí. Cerdo malagradecido. No sé cómo te permití que te acercaras a mi hija y a mi exmujer. Javier, escúchame, yo no hice nada malo. Ah, no. ¿Y te parece poco mentir? ¿Te parece poco decir que no tienes trabajo cuando trabajas en un sex shop? ¿Te parece poco intentar seducir a Amalia y a Rosaura como si fueras un pervertido sexual? Suba por sus cosas y se largue inmediatamente de mi casa, señor. margarita, abríe la puerta. Margarita. Margarita. ¿Qué pasó? Dame una prueba de embarazo. yo sé que tú tienes. ¿Yo? No me vengan ni con excusas ni con mentiras. Entra a tu habitación y me das una. Sí, señora. Sí. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo positivo fue ese degenerado abuso de mí. ¿Qué pasa, mamá? ¿De quién hablas? De Pablo. Fue la noche que salimos a comer. Cuando regresamos él me dio un postre y yo sentí mucho cansancio y sueño. ¡Maldita sea! ¿Un postre? ¿Tú también comiste? Sí. Sí, sí. Y me pasó exactamente lo mismo que a ti. Ay, por Dios, nena. ¿Has tenido mareos? No, 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 no te preocupes. Yo uso pastillos. Tenemos que avisar a la policía. Pudo haber abusado de ti y nada raro que de Patricia también. No, mamá, no, no, no. Pablo no pudo haber abusado de mí. Porque yo me acosté con él por mi voluntad. ¿Qué? Margarita, por Dios, es un hombre mucho mayor que tú. Mamá, tranquilízate. Deja de preocuparte por mí por primera vez en tu vida y mírate a ti. Estás esperando un hijo de alguien que abusó de ti. Patricia, ¿usted de casualidad no comió de un postre que preparó el señor Pablo a los pocos días de llegar? Sí, señora. ¿Y se quedó dormida después de hacerlo? Sí, señora. Señora María, ¿cómo es eso de que usted está esperando un hijo de un hombre que abusó de usted? ¿Usted está hablando de don Pablo? Sí. Y es posible que haya abusado también de usted. Ese postre tenía algún sedante. Tiene que hacerse una prueba. No, no es necesario porque yo estoy con el periodo. Pero yo sí quiero aprovechar para contarle una cosa. ¿Qué pasó? Es que imagínese que la primera noche que don Pablo llegó acá yo estaba en mi habitación durmiendo y... ¿La primera noche? Y él entró y empezó a coquetearme y a decirme que yo estaba muy linda y que tranquila, que nadie nos iba a descubrir. ¿Por qué no me lo dijo inmediatamente? Y entonces él empezó a besarme y... y señora Amalia, pues yo fui débil y yo me dejé convencer y nosotros, pues, hicimos el amor. Un nuevo depredador sexual anda suelto en las calles de nuestra comunidad. Alertamos a todos nuestros televidentes para que estén atentos y tengan cuidado con la persona que ven en pantalla. Su apariencia es inofensiva, pero su peligrosidad radica en sus conocimientos farmacéuticos y culinarios. Su nombre es... Ay, ¿por qué lo apagaste, Pablo? Detesto a los noticieros. Ahora sí, te vas a morir cuando pruebes este postre. Te vas a encantar. Me imagino que me voy a morir. Ay, pero no soy buena para el dulce. Me tiras por una cucharita. ¿Qué significa esto? Que sus días de agresor sexual han terminado, Pablo Aguilar. Tiene derecho a guardar silencio y todo lo que diga será usado en su contra.